Chino y Nacho Chino y Nacho's back Tu dúo favorito baby Pa' la buena y la mala We together baby A ti te encanta bailar una bachata y a mi reggaeton Tu reconoces hoy cuando lo oyes Tu prefieres pedir ensalada pa' mi un combo dos Y si nos quedamos en la cama acostados viendo peli Tu quieres una romántica y yo quiero ver acción Quien dice que no pueden dos personas quererse Siendo tan diferentes como agua y aceite No es fácil llevar una relación Pero hay cosas que no tienen explicación Como tú y yo Como tú y yo Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa'l carajo lo que piensen Todo el mundo dice que estoy loco La gente comenta que ando roto Que me autodestruyo poco a poco Que me gusta el alboroto Que abuso de sustancia que me ignoto Y que por mí es que tú andas en piloto automático Que soy lunático Que no trabajo y por eso me veo estilético Que soy muy básico Que te mereces alguien mejor que ellos que no entienden Porque pa' ti yo soy tan magnético Ellos no saben lo que sentimos Desde el primer beso que nos dimos lo supimos Yo con otra como tú mami no compagino Sin mí no te imagino y yo sin ti no me imagino Y aunque somos tan diferentes como agua y aceite Somos inteligentes y sabemos Que lo importante es que nos queremos No importa lo que diga la gente Y aquí estamos tú y yo Pa' la buena y la mala Solo tú y yo Y yo siempre con ganas Baby yo sé, baby yo sé Que esa tenguita te queda muy bien Baby yo sé, baby yo sé Como yo nadie te grisa la piel Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa' el carajo lo que piensen Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa' el carajo lo que piensen Chino y Nacho Romántico Pero le metemos brutal F.Santofimio Manel, Manel Andrew Thomas El Carretumba Andres Capro Queche Y Gracias.